¿Qué es esto? Ok, estamos en un especial donde voy a tomar el bajo para bajar llango y ya voy del juego con el mundo de sangre para que se haya un lado que voy a poner el fuego voy a poner el fuego ¿Cómo no creo que los consisten? En el estilo de confiar los animales Pero no puedo usar Es bueno Espero que ya se escuche Mejor Ok, estamos a punto de llegar a la zona que a mi casa no me gusta Es donde siempre pierdo ¿Qué les dije? Oh, anda A revivir Ok Según yo aquí siempre perdí Se los dije Aquí siempre perdí A ver ¿Qué les puedo poner cosas a esto? No No sé que traiga la nueva utilización Ni Me lo he matado Ok 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 Estamos bien Y Voy a poner una pausa cuando llegue ¿En serio? A la pena voy a continuar el gameplay Bueno, ya no importa Muchos igual con este juego Muchos no 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 Luckily Is that No No Este es op No 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 Este es up I ¿Estás? ¿Por qué lo pegaba? Esto, esto, esto Bueno Esperen Listo Es este supuestamente Vamos a ver Luego mira Se parece a mi Voy a poner eso a poco No No Ok 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 En fin Ah Ok No 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 O O No No que se llame en busca de que llego de y si hay un encuentro no se ve ok, ya controlamos la miniserie quisiera poner una pausa hasta encontrar algo un poco muy extraño cerca el mío luego se me sale mute no vayan a decir ay lo hubieras atrapado si porque ya los conozco voy a poner la pausa ok, recordes que en un vídeo mío pues me salía un latias esto es muy bueno me costó mi perro, quiero salir dicen que todos los que suben así como yo veo vídeos dicen que tienen gatos pero están equivocados yo tengo un perro y es muy lotoso cuando estoy en gameplays ok una un sal voy a dar un sal ok ahi sta ahi sta ahi sta ahí está, ahí está ahí está ok, fue muy rápido no he pasado ni media hora porque estoy así como decirlo emocionado por el criove es un favorito de esmeralda bueno bueno pues se lo viste que lindo se lo viste bien ok, vamos a usar tatnifero para dormirlo y que sea más fácil capturarlo no le quiere bajar la vida porque pues no es más difícil porque pues si le bajó la vida él mismo va a matarse porque cuando se le acaba un Pokémon todas las los PB que son sí los puntos de combate cada Pokémon tiene sus cosillas como Gloom tiene Subnífero Padrizador, Corte y Ácido estén pues también hay Pokémon que tienen pues sus cosas especiales y cosas que son malas de hacer otra cosa ok pues se ha quedado muy dormido este voy a poner la pausa hasta que la atrapa ok hasta que la atrapa el criode primer episodio ok pues acabo ok no importa se lo voy a dar de la Pokédex ok número 198 Pokémon Cuenca Mar si no se me agarra la partida por acá ahora sí ya altura 4 con 5 metros no entiendo muy bien peso bueno pues peso mucho come mucho yo creo la metodología se consideraba luego como el calor del mar tras largos años enfrentamiento con los rudos se echó a dormir en el fondo del mar que voy a decir en el fondo de la hierba alta ok voy a guardar la partida y vamos a recogerlo y vamos a meter al tonto de Glow que fue yo me tardó casi como tenía vieron todas las Pokédex que tenía ¿verdad? voy a mostrar cuántas me quedaron miren aleluya 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 ok miren les voy a mostrar mis Pokédex me quedaron después de la otra batalla 27 o sea al último momento siempre 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 cuando dormía se quedaba tu 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 y ya se escapaba no a ver vamos a ver sus datos lo mejor de este Pokémon es que según yo destaca más aquí miren 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 mi traga sus datos así y ahí yo mismo hace que llueva en combate pero no tiene cintas no tiene piscina 19 19 de hecho le tuve que dar paliza a ROV porque no se quería no quería nada no quería no quería mi amorcito ni nada no quería ni nada ni�� pulso miren de hecho fue muy difícil porque a Glow Number cada rato se confundía se gala nos avanzó el muerto a nivel 3 destaca más en defensa defensa especial ataque especial y velocidad un poco un tipo de agua a nivel 3 porque esto ya se va a acabar miras que esto es uno mas de ruedas si ya de los tempos ya vale si si tranquilo pero a partir de ahora cuesta mas si pi ok pues espero que les haya gustado el video y todo me puedo seguir moviendo y pues ya saben el proximo episodio a por wow vale pues ya me despido jugando aca no se reconocen que isla es esta si la reconocen dejenme en los comentarios ahi bueno si creo que ya supieron aparte yo y el otro a los que no saben les voy a decir la respuesta redobles tan 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 es la isla de Mew isla suprema se obtiene pues de una manera muy fácil la suprema pokeball pero ok espero que les haya gustado aqui y alguien les podria decir que es esta isla o que es esto si alguien sabe por favor diganmelo esto es esto esta pequeña paseada ogre este tu como así parte